Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Continuamos aquí en Tomb Raider capítulo 16 Sí, sí, 16, creo que es el 16 Recordar que siempre... Vamos a... ¿Qué tenemos por aquí? He visto una... He visto... Me ha parecido ver una linterna o ha sido un destello de algo Ah, vale, no, son chispas y tal Tenéis que recordar, ¿vale? Al final de lo que... ¡Ay, ay, que son conejos! ¡Qué susto! Tenéis al final de lo que es de cada vídeo, ¿vale? Una a otro que hago y tal Para, bueno, pues para acceder al capítulo anterior O un vídeo aleatorio Y si no, pues si queréis empezar a ver la serie Recordad que tenéis lo que es en la lista de reproducciones En el inicio del canal, ¿vale? Y ya está Que si llegáis nuevos al canal y os... ¿Os gusta Tomb Raider? ¿Os gusta la idea de ver esta serie? ¿Esto qué es? Nada ¿Os gusta lo que es esta serie? Pues oye Os animo a que le echéis un vistazo ya que... Para mi gusto Es una pasada de videojuego, de verdad que sí Así que bueno, vamos a seguir Vamos a seguir, va Que si... Ya digo, que si habéis llegado nuevos No os veáis en este gameplay Miraros otro O sea, otro el primero, por ejemplo Si no habéis visto más Si lleváis... Eh, eh, eh Vale, estoy... Estoy ahora mismo sin flechas Así que... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Entonces pues os veis el capítulo... La serie entera de principio a fin A ver qué pasa aquí Genial Los putos lobos Qué buena mar, tío Que no podía pasar Que el árbol ese Sí, hombre Vamos a coger la cobertura Sí, sí, sí A ver, recojamos las flechas Ya que no tenemos flechas ningunas, eh Vale, vale Vale, vale Que se vayan Que se mueva uno Tenemos que seguir buscando Vale, muerto Bien Vale, vale Tenemos que recoger Las flechas y demás Ya que, como bien digo Escaseamos en munición, ¿vale? Vale, vale Recojamos Vale, vale, vale Vale Tiramos izquierda, derecha Por ahí hay uno Lo estoy viendo desde aquí Pero este también está aquí Vamos a ir a por este No sé cómo va a salir esto, pero ¡Uy! ¡Hala! Mira, hombre Qué narices Vale, vale Recojamos nuestras flechas Por lo menos La que le hemos clavado Eh, que están aquí Están aquí Vale, aquí hay tres Aquí hay tres Aquí hay tres, chicos A ver Vamos a matar a este Que lo vemos desde ahí No se han tirado ¡Pero bueno! Es que quiero darle la cabeza Porque No sé Si lo que es con una flecha En el cuerpo Mueren a la primera o no Vamos a matar primero A los que están detrás Como bien Entenderéis Para que Los demás Nos enteren Vale, vale Hemos limpiado Toda esa zona Que eso Es bueno Vale, vale ¿Esto qué es? ¿Esto es una seta? Buscando setas ¡Buscando setas! Vale, vale Tú eres mi próxima víctima ¿Moré? Vale, vale Aquí hay otro ¡Buah! Calla, hombre Calla Vale, vale He muerto ¡Eh! Me he quedado sin balas Eh, sin flechas Perdón Vale, vale Ahora hay que tener mucho cuidado Porque Como disparemos Esta gente se va a enterar Vale, ahí tenemos a uno Y no veo ningún otro por aquí ¡Ah! Aquí, aquí, aquí Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno ¿Aquí hay uno? ¿Únicamente? ¿Soy hay uno? Ahí tenemos arriba Un coleccionable Por lo que parece Hay que encontrar flechas Chicos Hay que encontrar flechas Si no Estamos ¡Eh! Mira, mira Aquí hay flechas Aquí hay flechas Tranquilo, hermano No te pongas nervioso ¡Eh! Puedes hacerlo Que está dando la media vuelta Está dando la media vuelta Y este Este se va por ahí Me van a ver Me van a ver Me van a ver Me van a ver ¡Ah, mira! ¡Oh, Dios! A pedir de boca ¡No! Maldita sea Maldita sea Que me he equivocado Que me he equivocado ¡Me cago en la mar! ¡Qué cagada tú! ¡Wow! ¡No! ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¡Dios! 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 ¡Qué cagada Sporty! Cagada monumental Colega Y todo por no encontrar flechas Y todo por no encontrar Las malditas flechas No sé si estoy dando la vuelta Te vayas No, lobo Madre mía Lo siento mucho ¡Ala! ¡Que me lo he matado! Madre ya, hombre Madre mía ¡Qué cagada! Colega ¡Qué cagada! Pensaba que tenía El arco Vamos, que de hecho Juraría que estaba el arco Puesto y todo ¡Oh! Mandó un logro de pistolero Que con el lintero No veo ¡Hombre ya, hombre! Vale, vienen más Vienen más Y no son pocos, ¿eh? Te busco la cabeza Esa es la cabeza Que buscaba Pero bueno ¿Los lobos que están A su favor o qué? Mira, tío Pero bueno ¿Qué dices? Que tenéis hasta cócteles Y todo Muerto Malditos lobos Vaya, hombre Y ahora me... ¡Aaah! ¡Aaah! Ya, hombre Morir todos Pesados ¡Dios! ¡Qué pesaditos sois! Venga Vamos a A buscar caza mayor Logro Madre mía, tío ¡Qué cagada tan monumental! No sé vosotros, pero Si una cagada muy grande Vale ¿Y ahora qué? Por ahí estoy viendo uno A lo lejos ¿Qué, qué, 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 qué? Pero bueno ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me ha visto desde ahí? More Perro Ahora ¿Cuántos faltan? ¿Faltará alguno más? No estoy seguro Me parece que están todos ya, eh No estoy muy seguro Tampoco Quiero Estarlo del todo Porque En esta vida hay que desconfiar un poquito de todo Si no Te cogen Con los pantalones bajados Y ¡Craca! ¿Sabes? ¿Sabes de lo que hablo, eh? Flechas, flechas A ver ¿Qué hay más por aquí? ¿Hay más flechitas? Anda, por ahí podemos ir Vale, vale, vale No te entretengas Por ti, va Uf Madre mía Tú, qué Qué Oh Vale A ver, eh Vamos al equipo A ver si podemos mejorar algo Eh El arco no Nada, no podíamos mejorar nada ¿Qué más? ¿Qué más? La escopeta Eh No podemos Tenemos bastantes piezas Aquí tampoco Trayeta A ver, a ver Aquí sí Podríamos mejorar algo Si no recuerdo mal Creo Recordar Recuerdo mal Y la pistola Podríamos mejorar algo Algo teníamos para mejorar Ya que pudiéramos Pues nada No podemos Tenemos 235 piezas Cada vez Vale Pues nada Pues sigamos Va Madre mía Qué cagada Con lo de Lo de la escopeta, eh Madre mía Tú Podríamos haber Veo ahí luz Podríamos haber hecho perfectamente lo que es toda esta zona Sin necesidad de alertarlos, eh Pero bueno, ya No vamos a pedirle Peras al Olmo Examinemos Vale Vale Eh Habéis dado el pausa Perfecto Ya está No quiero No quiero ponerlo todo, vale Porque si no el gameplay se nos alarga Tenga, os doy tiempo para que lo pauséis Y que se lea ¿Quién demonios está hablando? Eh, sean quienes sean Hagan lo que hagan Allá arriba Tienen que ser más para allá O sea, más Pero es que los escucho muy cerca Aquí están, aquí están, aquí están Ahí los veo Vale Eso lo suyo sería Eh Pero bueno Pero no me deis estos surtos Vale A ver ¿Dónde estaba la caja esa? Ahí, vale Vale Estoy viendo que hay muchas Muchas cuerdas Tirolinas de estas Vale ¿Estaba arriba la caja? Hmm Espérate Que aquí hay una Y encima mía tengo otra Eh ¡Fuego! Venga, cae Tachan Venga, va, va No No estoy hablando muy fuerte Porque que no sea No sea cosa que me escuchen ¿Vale? Entonces pues Vamos a subir por aquí, ¿no? Sí, guay Ostras Ostras ¿Qué esconderá esto? Esto lo tengo que romper Con la escopeta Esto lo tengo que romperlo Con la escopeta Pero si lo rompo ahora Lo voy a alertar Así que voy a Eliminarlo Un momentito ¿Dónde están? Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí Vale, hay tres Estoy contando tres Pero ¿Cómo Demonios los Los muevo de ahí? Me podría cargar a los tres Con un Kiko, ¿vale? Pero No sé si vendrán más refuerzos o no No No, es que parece que hay Hay que ir ahí, hay que ir ahí Esa es la entrada Esa es la entrada Así que No La escopeta Por Dios Que Porquería de ratón Y ¡Pum! Ahí va Que no ha muerto Venga ya, hombre Mira Que no mueren, tío Pero bueno Pero que los lobos Están a su favor, tío ¿No? Ya lo que me faltaba Por ver Los lobos Están Amaestrados Y todo, tío Esto ya es lo último De lo último Madre mía Que porquería Que porquería Yo no me creo Que los lobos No las ataquen a ellos Me cago en Tu madre Lobo asqueroso Vien pa' aquí Vien pa' aquí ¡Ay! ¡No! Madre que te parió Me cago en la madre Del Tano More Tú dónde estás Maldito Madre que te trajo Estos lobos Madre mía Que te mueve más Que la compras De una coja Tío Para ya ¿Dónde está? Dios Qué calor Tengo ya Vamos a subir Lo he visto Perfecto para subir No sé Lo que habrá aquí Además de la luna Vamos a subir ¡Ay! 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 No me darán aquí No me darán aquí ¿No? ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Qué sudor! ¡Qué! ¡Qué! ¡Oh! ¿Qué me dices? Sí, 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 sí Tú párate a coger el tesoro Ahora, tú tranquila Tú tranquila Anda Bueno, pues vamos a mirar La daga Antigua China Vale Vale La daga la podemos utilizar Ahora para salir De este aprieto Por favor Estaría guay Vale Lo que ahora Tenemos que tener Mucho cuidado Son con 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 esas dinamitas Espero que no lleguen Calla, hombre Pero bueno Si te he dado ¡Guau, guau, 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 guau! Me están Cabreando mucho ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que ha llegado aquí Me están cabreando Y mucho, ¿eh? Chicos Por eso Y mucho Que no me creo yo Que los lobos Que no me creo yo Que los lobos No lo ataquen a ellos ¡Dios! ¿Dónde estás? ¡Mai, que los parió! ¡Mai, que los lobos! ¡Mai, que los lobos! ¡Mai, que los lobos! Ay, Dios Está aquí, está aquí Me está disparando Vale, ¿y esto para qué es? Esto no sé para qué sirve Ahora mismo A ver, a ver, a ver Ah, vale, vale Ya sé para qué sirve Para eso Vale A ver, a ver ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vale, está disparando Está aquí, está aquí abajo Ore Vale, ya están todos Madre mía, tío ¿Qué? ¿Qué locura? ¿Qué locura? Colega ¿Y todo? ¿Y todo por qué? Por querer hacerlo bien Hacerlo de la mejor manera Más rápida Más espectacular Oye, voy a tirar Un Kiko Ahí Voy a tirar un Kiko de estos Y así me los cargo a todos Pero no Son invulnerables a los Kikos Vale, espérate Vamos a Ya que están todos Moridos Ya que están todos muertos Vamos a venir aquí Vaya, hombre A ver lo que es lo que hay aquí Aquí no habrán lobos, ¿no? Espero que no hayan lobos ¿Esto dónde nos lleva Lara? ¿Hara, hija? Vale Y esto nos lleva a A ninguna parte Ah, aquí hay algo Vaya, pues todo esto por un tesoro GPS De estos Bueno No sé si Si me he dejado algo atrás o no Y nos lleva a algún lado más Pero bueno, ya vamos Madre mía Os lo prometo, chicos Que me ha cabreado muchísimo El hecho de que los lobos Pasen por al lado de ellos Cuando antes decían Tened cuidado Tened cuidado con los lobos No sé qué, no sé cuánto Tío Es injusto Eso es injusto Esto Esto puedo Maldito ratón Che, qué fuerte estás, colega A ver, espérate Vamos a recoger la flecha Lleno, pero se acabó de utilizar una flecha ¿Me dices? Venga, va Poner el cofre Vamos, dejarme tonteías Vale, más piezas Venga ¿Y esto? No Vámonos, va Vámonos ya Vámonos ya Que ya tengo suficiente yo por hoy, eh A ver Hasta por Dios Setas Vale Uf, uf Vamos a Acender la antorchita Para nada Porque tenemos que coger Madre Que parió El ratón Y sus muelas Es por ti Son excusas Es que eres Pero bueno Venga, va Anda, leche Me había asustado Digo, ¿por qué de repente Se ve luz? Digo, alguien se acerca Vale, vale, vale A ver Esto es otro pequeño puzzle De estos que ya digo que son No caracterizan tanto Como Anteriormente A otros Top right Eh ¿Dónde están? ¿Dónde están esos lobos? ¿Qué están? ¿Aquí debajo de la jaula esta? Ah, vale Mira, están aquí Están aquí ¿Lobos? Como los que habían en el bosque Sí Pues tenía razón Tenía razón Los tienen O sea, los tienen Rollo criadero Cágate ¡Maldito ratón! ¡Dios! Vale, ven Maldito ratón Os lo prometo Que estoy muy amargado Con este ratón, eh Dios mío ¿No puedo terminar Con los lobos? Ya, hombre Una madre Que los parió La experiencia Parasporte Yo lo siento mucho Están defensos Pero ya Y este Está aquí Está muy contento Pero bueno Si te he dado Es por ti Malgastas fechas Es muy probable Venga, va Eh Música 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 De nuevo No me gusta nada Esto Sí que podría Incendiarlo así Pero oye A ver Venga, va Vale Tenemos 400 piezas casi 420 Y sumando Vale, vale, vale Vale, llevamos 20 minutos De gameplay Vamos a avanzar un poquito más A ver si podemos guardar Vale, venga Patina a lara un poquito Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Si es que se veía a venir Que ibas a A estar a punto de caerte Vale, va A veces me pica la curiosidad De De muchos casos Cuando se cae Que es lo que le pasaría ¿No? Ya que hay muchas escenas Que están muy curradas En las muertes de De Lara Por decir que la mía Están muy trabajadas Y Ya digo, muchas veces Me gustaría ver Que es lo que le pasa ¿No? Como está esa escena No voy a Descubrirlo Vaya Porque si no Nos tiraríamos Vale Estamos ahora mismo En la cueva de Batman Chicos Así que vamos a tener Mucho cuidado Vale Si los murciélagos Suían de De aquí Será por algo ¿No? Me da Me ha dado miedo Hasta girarme Hasta darme la media vuelta Digo Porque no sé Lo que me voy a encontrar Darte la vuelta En un videojuego Es mala idea Si puedes Si puedes andar De espaldas Mejor Vale, vale, vale Vale, estamos llegando fuera Se ha hecho de día Poblado Echa bolas Bien, bien, bien Bien, bien Vamos progresando Vamos Viendo progresos Vale, vale Así es imprevista No parece que haya nadie Saltemos ¿La lancha está ahí? Sí, sí Estoy aquí Sí Vale Ya veo yo Que las herramientas Son las mías Claro Ya, ya, ya Sí, sí Lo que tú me digas Si ya sabía yo ¿No podemos guardar partida Por aquí? No Vamos a tener que continuar Quiero encontrarme Un campamento Para guardar Pero parece ser Que no Que no hay los suficientes Campamentos Para que pueda guardar Vale, aquí se va a liar parda Ya que veo que hay mucho Mucho poblado Sé que tengo que saltar Y tener paciencia Ya que me gusta Mirarlo todo No me gusta Perderme ningún detalle Tú, que se va a romper La cuerda al final Vale Vale, vale Vale A ver A ver Hay que ir por aquí Pero Uf, madre mía Va muy rápido Va muy rápido Por esta cuerda Parece que no Pero fijaros El espacio que hay De aquí a ahí Y ya está llegando Yo insisto Es que esta chica es Es perfecta A ver Hay que venir por aquí Hay que subirse Por lo que parece Sí, sí Hay que ir por ahí Pero Es que veo muchas cajas Por aquí Y no sé yo Si en muchas de ellas Podré llegar ¿Veis? Ah, me da rabia Dejarlas por ahí Pero es que después No sé cómo demonios Tendría que subir Así que vamos a ello Vamos a olvidarlo Y a subir Vale Es que quería subirme a esa Pero Me resulta más Me trae más confianza Una de esas Vale Echa ahí un paseto guapo Vale, vale, va Uf Uf Vale, vale No podemos ni apuntar Ni nada Yo creo que por el momento Ubicación actual Teleférico Madre mía Estamos entrando en niebla Esto no me gusta Un pelo Bueno ¿Ve? Te recibo Sé que guardamos partida Cada vez que salga Cada vez que sale el icono Pero prefiero Guardar en un En un campamento Algo ¿Estás segura? Sí, Sam De momento no se lo dirás a nadie No No se te ocurra Voy a ir a las reyes A arreglar la lancha Y luego me adentraré En la isla Lara No sé yo si eso es muy Confía en mí Es la única manera De acuerdo Ten cuidado La verdad que es graciosa La situación, chicos A ver Tenemos una lancha La cual podemos llegar A reparar E intentar ¿Vale? Escapar de lo que es la La isla ¿Vale? Con esa lancha La cosa es ¿Podemos escapar De la isla Con la lancha? ¿Vale? Esa es la pregunta Que se hace Lara Pero es que Lara Quiere esa lancha Para adentrarse Dentro del monasterio ¿Vale? Y así descubrir ¿Ahora qué? ¿Tengo que ir allí? Sí, sí, sí Tengo que hacer esto Entonces, pues claro La cosa es esa Es que es extraño Es extraño Que tengas que coger Cojamos munición Es extraño Que tengas que coger La lancha ¿Vale? La cual te puedes sacar De ahí Para adentrarte Dentro del monasterio Es una estupidez Pero Oye, si lo dice Lara Será verdad ¿Vale? ¿Y ahora? Hay unas escaleras Madre mía No las he visto Pasar por delante De ellas Hombre, unas escaleras Un poco Vamos a subir Va Vamos a subir Y nos tocará Nos tocará tirarnos Por esa tirolina Aunque más curioso Es ver un barco Aquí arriba Pero oye Vamos a Hacerle poco caso A ese barco Aquí me parece Que un campamento Va a ser Sí, sí, sí Y da mal rollo Lara Se puede subir más ¿No? Vale, Lara Salta Está muy tranquilo Y veo aquí Muchas coberturas ¿Veis? Vale, ya han tirado La vengala y todo ¿Veis lo que os decía? Tira, hombre A pegarte una flecha a mí Uy, casi Tira un cóctel Pero no me afecta Toma Ahí lo ves ¿Y eso explota? Vaya, hombre Vale, se ha explotado Muere Uy Vale, vale, vale Vale Vale, vale Creo que se está cayendo el barco No me hagáis mucho caso Pero juraré Que se está cayendo el barco Uy Venga, venga Lo siento mucho Cuando estoy así Estoy calladito Pero Que la ocasión Vale, este explota Vale, claro Explota porque está lleno de De dinamita Estos son de los fuertes, ¿eh? Ese no Muere Vale, vale Más vengalas Más refuerzos Ahí va Muere Muere Vaya, hombre Estoy sin flechas Casi, casi, casi Estoy Muy apurado En cuanto a lo que son A las flechas Así que vamos a Matar a todos los posibles Pero bueno, hombre Que tengo en la cabeza Colega Guau, guau, guau ¿Esto qué es? Ya no tengo flechas Vale, vale Si yo hago esto No Vale, es que he visto Eso rojo Digo, a ver si tengo que coger No, no, no Ya estamos Ya estamos Qué pesaditos Que son estos Nada, de ahí tienes que huir Ese tío es muy malo Bueno, bueno, bueno Adiós, que se cae el barco Mira, mira, mira ¿Eso se seguirá vivo? ¡Eh! ¡Ay, Dios! Qué dolor de espalda ¡Eh! 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Estás loco o qué? ¿Estás loco, colega? ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Ostras! Iba a pensar y digo ¡Ostras! Y digo, ¿ahora qué hago? No, no puedo hacer nada No veo nada a la derecha Me van a dejar esa ¡Ahí va! Vale Estás mirando a la izquierda Y digo, es que no veo nada a la izquierda No me atrevo a saltar por la izquierda Venga, anda Ahora es un chino Venga, va Son personas diferentes Este, este golpe en la espalda A ver Este, el que va a venir ahora Lara, que se da Este Es que eso tiene que hacer mucho daño Es... ¡Dios! ¡Calla, hombre! ¡Pum! Ahí ya vas Vale, vale Este me lo conozco ya A ver, y de aquí a la derecha Sí, no te muevas, dice Salta, salta Bien Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ahora, ahí, para abajo Ahí va, ahí va, ahí va Ahora hay que correr, hay que correr Salta, salta 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 Ahora que No, 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 no Oye, pero es que eso es mala leche ¿Eh? ¡Wow! Mira, 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 mira Dios, Dios, Dios Pero bueno, pero es que yo no me creo Ahí va Ahora que Pero fijaros Es que esta chica O tiene mucha suerte Ahí, ahí tienes que saltar Ahora, ahí tienes que saltar Eso es Ha hecho bien, ¿no? Yo creo Mira, mira, mira Fíjate La cuerda Que Auténtica locura Vale, vale Ahí me tengo que caer ahí Vale, bien, perfecto Bien Perfecto Bien Bien Madre mía ¿Qué he pasado a tú? ¿Cómo combina Los movimientos? Bueno, aquí tengo que saltar también Si no Vale, fuera Guay ¡Oh! Dios, me vais a decir Que esa escena Que no es Perfecta Ha sido una auténtica Obra de Obra maestra, ¿eh? ¿Puedo? No Vale, vale, vale Vale, tenemos que Tenemos que guardar partida ya, tú Hombre, más sencillo que el tuyo, Lara Seguro Seguro, hija Porque tú No sé Que es lo que tienes Pero tienes Esa peculiar manera De De complicar las cosas Por aquí no puedo ir Tengo que ir por ahí ¿Por dónde tengo que ir? Es que he mirado esto Pero No, no, es que por aquí no puedo Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Por donde iba Pero Es que ahora mismo no sé Veo la roca esta Esto no habrá que tirarlo De alguna manera, ¿no? Me parece un poco Un poco locura Poder tirar una roca tan grande Anda leche Qué idiota soy Vale, vale, vale Vale, vale Ahí me parece que veo un campamento ¿Monasterio? ¿Es esto? Esto no es el monasterio No me digan a mí que es el monasterio esto Esa Estoy sin flechas, ¿sabes? Vamos a buscar Wow Espera, espera Perdonadme Vale Perdonadme por eso Porque Ha tenido un pequeño bajón de FPS Que ha sido increíble No sé Ya digo Yo no sé si es que este juego No está del todo optimizado o qué Pero a veces me da No sé Es extraño Vale, vale Hay que encontrar Un punto para guardar, ¿eh? Ahora, por ejemplo Está guardando partida Lo sé Pero quiero Encontrar un campamento Para guardar esa partida Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí va a ser Ahí va a ser Ahí Tengo un presentimiento O eso quiero creer Vamos a venir por aquí Que esto Ah, amigo Experiencia 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 para mi body Vale, ¿eso qué es? Vale, ¿qué está haciendo? He puesto examinar Pero no sé ¿Qué está examinando? Ladrona de túmulos Vale, pues Ahí va Que hay jabalíes ¿Os recordáis, chicos? Los jabalíes Aquellos que os comenté De que tuvierais cuidado Y tal Pues Pues eso No me atrevo ni a saltar Oye No me atrevo ni a saltar Que no sea Que nos matemos Vale, los jabalíes Creo que no me hacían nada A no ser que no les atacara Así que Vamos a olvidaros un poquito Eh, estoy escuchando Alguien está intentando Arrancar un coche, chicos Alguien está intentando Arrancar un coche Vamos a coger las piezas estas Sí, sí, sí Estoy escuchando como Sí, sí, sí Ahora ya no se escucha Pero Vamos a tener mucho cuidado, eh Que no estamos solos aquí Vale, vale Vamos al campamento A ver si podemos guardar Partida ahí Y lo dejamos ya Para el siguiente capítulo ¿Veis? Sí, sí, sí Tiene toda la pinta De que alguien Quiere arrancar un coche O será la La playa La lancha Claro que aquí Un coche Es un poco Extraño No sé Dónde está Pero bueno Vamos a acampar Quizá Quizá sea Claro que ha dicho Oh, al final ya estamos aquí Es que esto no es el monasterio Esta es la playa Y tiene toda la pinta De que esté aquí Lo que es la Mis compañeros A ver Punto de habilidad Eh, eh, eh Superviviente Consigue recompensa Consigue recompensa Al saquear cadáveres De animales Y suministros De comida Conseguirá Restos adicionales Si saqueas Miniciosamente Cadáveres De animales Es que tampoco es que Me pare a matar animales Los bolsillos ocultos De enemigos Muertos Saquear cadáver de un enemigo Para conseguir munición adicional Vamos a subirnos esto Va Vale Y vamos a mejorar Ya que hemos encontrado también Una pieza nueva Para la ametralladora Vamos a mirar A ver que podemos mejorar Hombre, ahora podemos mejorar Casi cualquiera Casi cualquier mejora Esto Cubierta del cañón Cubierta del cañón Que mejora el manejo del arma Y aumenta el daño Hombre, la verdad que nos viene bien Lo que es el No me creo yo que Que eso, bueno Que mejore la precisión y tal A ver, no Dispersa eficazmente el gas de los disparos Para disminuir el retroceso Esto también mola Es que esta arma Está muy bien Pero es que tiene muchísimo retroceso Tiene muchísimo retroceso Entonces pues Mejoremos esto Freno de boca Vale, pues ya está No podemos mejorar nada más Pues bueno Vamos a dar por finalizado Este gameplay Este capítulo 16 Si no recuerdo mal No sé dónde demores Estará esta gente No sé dónde estarán Bueno, ahora Ahora investigaremos Espero que os haya gustado Un abrazo enorme Besos en repartir Y hasta luego Chao Chau 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 Chau